Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Safafaf! ¡Niu! ¡Se murió! ¡Uuuuh! ¡Qué bueno! Y está abierto. Entramos. También acá está abierto. ¿Qué? ¡Mira! ¡El del Focus! ¡El Alex! ¡Si! ¡El Alex! ¡Que un Alex! Pobre... Me quedo... ¡Epa! ¡La concha! ¡Ahora sí, brother! ¿Qué pasó, Master? ¡Ponte Archer! ¡Ponte Archer! ¡Pap! ¡Epa! ¡Culeado! ¡Po marico! ¡Hue perra! ¿Qué te... ¿Qué te piensas vos? ¡Po hueón cuchito, mare! ¡Ay! 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 ¡Epa! ¡Eh, hijos de puta! ¿Por qué no dijeron que había aquí? ¡Muerto, casa! ¡Te maté uno premium! ¡Larro! ¡Trap ese manco! ¡Re conchue! ¡Tenía como 50 traps ahí! ¡Me voy a taggear! ¡Voy a tirapazados! ¡Hastia puta! ¡Me están violando! ¡Me tiraron débil! ¡Helmy! 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 ¡Pium! ¡Pium! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pendijo! ¡Otro! 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 ¡Joder, macho! ¡Po hueón cuchito, madre! ¿Qué vas a ganarme tú, po hueón? ¿Me tiré forza dos, po hueón? era joda po weon, cuchitumare, me tiré el inventari, a casa, atropiaste po weon, cuchitumare, se dejó mión